... Agradecer la bienvenida que hemos tenido por parte del municipio de San Rafael. Un saludo a toda la población de San Rafael y a su intendente, quien nos acompañó de manera virtual en el inicio de esta jornada. Esta jornada es la séptima que se hace de Ciudades Conectadas. Estas jornadas comenzaron hace justamente 7 años en el municipio de Goy Cruz, en el parque tecnológico, como una manera de ver cómo la innovación, la tecnología le ponía solución a problemas que teníamos las distintas ciudades, los distintos departamentos. Luego se tomó la definición junto con el gobierno provincial de federalizar las jornadas y de tratar de llevar estos debates que son tan importantes que acá se mencionaron, al resto del territorio provincial. Así que es primero un buen gesto, una buena señal, federalizar estos debates de problemáticas que no son solo comunes de las zonas metropolitanas o de las zonas urbanas. El crecimiento, el desarrollo es una problemática que ataña a toda Latinoamérica. El 90% de la población de Latinoamérica hoy vive en ciudades y eso hace que tengamos que pensar fuertemente, entre otras cosas, la relación entre la ciudad y el agro, cuáles son los esquemas o matrices de desarrollo necesarios, cómo vamos a enfrentar, como decía Walter, problemas recurrentes como es el cambio climático, con medidas de mitigación y adaptación. Y después, cómo innovamos en servicios públicos, cómo innovar en servicios de seguridad, de salud, de educación, que algunas de esas innovaciones llegaron de la mano de la tecnología y la pandemia, por ejemplo, que nos obligaron a innovar en distintas temáticas a los gobiernos locales y eso es un poco lo que se intercambia en estas jornadas. De qué manera los podemos ayudar entre gobiernos locales, entre ciudades, para que esas problemáticas comunes que tenemos busquen algún esquema de solución que permita llevar una mejor calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas de cada departamento. Y ese es el objetivo general y me parece que también esto de que se haga en el sur y esta posibilidad de federalizar estos debates, nos hace que sea mucho más rica la discusión y que nos abra también y nos acompañe en ese sentido, nos abre el juego y nos acompañe la Universidad Nacional de Cuyo, es muy bueno, porque trae especialistas en distintos temas y hoy, tanto en los paneles de hoy como en los que hemos tenido en las otras jornadas, estos especialistas nos ayudan a pensar, a reflexionar y finalmente a llevar propuestas que luego son llevadas a la práctica en cada uno de nuestros municipios.